Bienvenidos al Santo Evangelio del Día de Hoy, Viernes 16 de Octubre de 2020. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Por medio de Cristo hemos heredado también nosotros, los israelitas. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Y también vosotros, que habéis escuchado la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, en que creísteis, habéis sido marcados por Cristo con el Espíritu Santo prometido, el cual es prenda de nuestra herencia, para liberación de su propiedad, para alabanza de su gloria. Esto es Palabra de Dios. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aclamad, justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación, cuyo Dios es el Señor. El pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digáis de noche se repetirá a pleno día, y lo que digáis al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Os voy a decir a quienes tenéis que temer. Temed al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A este tenéis que temer, os lo digo yo. ¿No se venden cinco gorriones por dos cuartos? Pues ni de uno solo se olvida Dios. Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. Por lo tanto, no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Esto es Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Suscríbete al canal! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Gracias.